Música Hace mi amor, hazme un refugio en ti Llena el vacío en mí, haces falta desde el día en que te hundí Conjúrate con mi pasión, átame fuerte a tu corazón No me dejes ligar, aunque me hunda Abrázame, demuéstrale que eres real Que por bien o mal jamás te perderé Abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó el amor Llegué a creer que mi destino fue vivir así En soledad, solo amando sin amar Sin saber que al mirar tus ojos de mar ya nunca más Yo sería igual, te propongo la eternidad Abrázame, demuéstrame que eres real Porque no mal jamás te perderé Abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó El amor que yo soñé Que tanto esperé Te necesito Abrázame Abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó el amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.